Bueno Torpedos, aquí estoy en Gran Canaria, pero esta vez sin bicicleta. He aprovechado el día y he dicho, mira, me pongo la zapa, me subo a uno de estos barrancos que por aquí y voy a ver si encuentro unos caminitos de estos de senderos de mountain bike y corro un poquito por aquí y bueno, y así os enseño la isla desde otra parte. Así que desde la subida a Tunte, que es la carretera a los que venís al tren y canto de planeta Trialón, la conocéis bien. Inicio el vídeo, soy Juan P. Vázquez, esto es planeta Trialón, cabecera y empezamos. Bueno, como decía, siempre venimos aquí con temas de ciclismo, pero hoy vamos a venir a hablar de otras cosas, vamos a hablar de trail. Y bueno, y aquí antes de nada deciros que hay unas zonas de escalada súper chulas que no las conozco. O sea que a ver si alguno de los que andáis por aquí me decís a algún sitio, me podéis recomendar ahí abajo en comentarios o lo que sea. Porque alguna de las veces que venga sí que me quiero traer los chismes de escalada y probar, porque se ven unas paredonas cuando bajamos con la bici por la carretera, que flipa. Así que bueno, el caso, ¿qué vamos a hablar de otras cositas? Vamos a hablar de trail, de carrera a pie y de unos temas como por ejemplo la propia Ocecia 1, que estuve los tres hablando con Diego y no le quedaba muy claro cómo era eso. Bueno, ya he encontrado aquí un buen caminito, que por cierto ya me he cruzado aquí con un chico con bici de montaña pero de descenso, o sea, claro, y es que no me extraña porque aquí debe haber unas rutas de bajada que flipa. Así que bueno, el tema de la propia excepción, esta que hablábamos antes, siempre en redes sociales, la gente cuando habla, ¿no? Yo el otro día hablando con Diego me decía que la propia excepción, que tenía que entrenar la propia excepción del tobillo por la lesión del ejíncese que tiene. Entonces yo le decía, Diego, ¿sabes lo que es la propia excepción? Si bueno, haces ejercicios con goma y en el bosu y en sitios inestables, entonces eso es un error. La propia excepción, que me voy a parar para explicar o no, la propia excepción es como nuestro cuerpo, o sea, como nuestro cerebro, perdón, sabe en cada momento, es capaz de distinguir en cada momento el movimiento que está teniendo pues cada uno de los músculos, las articulaciones, o lo que sea de cualquier articulación, por ejemplo, si yo cojo esta piedra, yo podría decir, podría cerrar los ojos, imaginaros, podría cerrar los ojos y tener la propia excepción de saber que, por ejemplo, estos dos dedos los tengo levantados, que ahora estoy presionando con el dedo índice, que el pequeño está tocando aquí, saber cómo los dedos van tocando, cómo se mueve el dedo, cómo estoy soportando carga más en un sitio que en otro, ¿vale? Todo eso, eso sí es la propia excepción. Y esto, pues bueno, se puede entrenar así, o sea, cerrando los ojos y moviendo ese tobillo, teniendo, por ejemplo, sensibilidad en los dedos, intentando mover solo el dedo gordo, elevarlo, o bajarlo, o todo eso es propia excepción. Entonces, cada vez que veáis, cada vez que veáis a gente diciendo, estoy entrenando a propia excepción, subido en un box de pie, ahí en una plataforma inestable, y haciendo ahí el indio, pues bueno, ahí posiblemente lo que esté haciendo sea trabajo de core, o sea trabajo de otra cosa. Propia excepción puede que también, pero posiblemente no le esté sacando el jugo que lo tiene que sacar, o que lo podría sacar con otro tipo de ejercicio. Así que por ahí, una primera cosa que podéis aprender. Y mira qué guay los caminitos estos, ¿eh? Creo que antes no he grabado vídeo. Ay, llevo un rato corriendo y hablando y no he grabado nada. Bueno, en fin, os decía, en el vídeo que no vais a ver, que tengo por ahí un vídeo, os lo veo por aquí el enlace, en el que hablo de la adhesión de la fascitis plantar. Y ahí tengo unos ejercicios que os pongo con una toallita, arrastrándola, entonces con eso pues se estimula la musculatura intrínseca del pie. Y bueno, pues el cerebro, que es lo que hablamos antes del tema de la propia excepción, el cerebro que no ha usado en su vida una serie de musculaturas, pues ahora la estimulas y aprende a utilizarlas. Ahí yo en la acción mecánica les digo a la gente que me haga unos movimientos con el pie, con el dedo gordo, y que, y bueno, y con eso vamos a ver cómo de entrenado tiene su cerebro. Y ese ejercicio es tan sencillo que me voy a parar aquí y os lo voy a enseñar. Así que mira, aquí en mitad de la nada, os voy a enseñar. Y me vais a tener que poner en comentarios si sois capaces de hacer esto que os voy a mostrar. Mira, me voy a quitar las zapatillas y mira, os lo muestro aquí. Ahí tenéis mi pie. Entonces lo que quiero que hagáis es que seáis capaces o lo que intentéis, levantad por ejemplo todos los dedos menos el dedo gordo o solo levantad el dedo gordo. Fijaros que parece algo súper fácil. Levantamos todos los dedos o levantamos solo el dedo gordo. Bueno, esta chorrada, que parece una chorrada, a nivel de biomecánica de carrera nos puede afectar mucho, porque si no tenemos nosotros control sobre el dedo gordo, nuestra zancada puede que acabe un poquito antes y bueno, no estaremos aprovechando 100% todo nuestro apoyo, todo nuestro impulso. Así que abajo en comentarios, ya después de esto, espero que me digáis si lo habéis probado y si sois capaces o no sois capaces. Ahora me pongo esto y seguimos corriendo. Vale, vamos. Y algunos diréis, joder, Juanpe, ahora sí que te has dado por correr a pie, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Siempre me ha gustado más que la bicicleta. Los que me conocéis ya lo sabéis. Pero siempre ando también con lesiones y con molestias y con operaciones y con... Operaciones más que molestias y eso, porque bueno, me intento cuidar bastante bien con el entrenamiento de fuerza. Pero sí que lo paso o peor. Así que sí, espero volver a tener buenas sensaciones corriendo a pie. Y a ver si aprendo un poquito a correr mejor por montaña. Y es que el corredor de montaña tiene el problema de que necesita estar muy, muy fuerte para no lesionarse. Así que... Recomendación. Antes de correr por montaña, sé bueno corriendo en asfalto y sé fuerte. Porque si no, te vas a lesionar. Fijaros qué maravilla. Aquí ha estado un tío con una gaita. Ay. Cuidado qué bonito. Y ahora lo bueno que tenemos es que si nos vamos al otro lado, pues veremos el barranco. Buenos días. Veremos el barranco desde el otro sitio. Desde el otro lado. Ahí. Aquí está, sí señor. Sí señor. Buah, chaval. Qué pasada. Fijaros los colores que tiene por allí. El verdecito. Aquí con este paisaje tan bonito atrás, podríamos hablar de dos cosas. Cómo hacer las subidas y cómo hacer las bajadas en trail. Me imagino que muchos diréis, oye Juanpe, eso está ya más claro porque ya lo hemos visto en mil millones de vídeos. Pues sí, pero yo quiero dar un tip. Que a lo mejor no os han dado ningún otro vídeo de ningún otro youtuber. Entonces, está claro que para subir cuesta hay que reducir la zancada y aumentar el número de pasos. Pasitos cortitos. Pi, 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 pi. Pasitos cortitos. ¿Vale? Y con eso pues vamos a estar subiendo sin tener mucha fatiga y sin tener mucha carga muscular. Eso hasta ahí clarísimo. ¿Qué tip podemos sacar de ahí? Pues que si nosotros braceamos mucho, estamos ayudando por las cadenas musculares a que los impulsos sean mayores. Entonces, si nosotros hacemos un braceo, aunque sea exagerado, por lo menos para que vosotros tengáis esa propia excepción de qué está pasando con vuestro cuerpo, si hacéis braceo muy intenso, veréis que sois capaces de avanzar y de subir en las cuestas mucho más fácil. Así que eso lo tenéis que probar. Y luego en las bajadas, pues también el tip sería oye mira, no intentes hacer zancadas muy muy grandes porque los impactos en el suelo van a ser muy muy grandes y puede que te lesione. La musculatura sufre muchísimo. Eso es un dato de biomecánica. Se ve en los kilonewton que el suelo te devuelve. Para más frikis sería como la tercera ley de Newton en la que tú cuando impactas con algo, ese algo te devuelve el mismo esfuerzo con la misma intensidad hacia arriba, en el sentido contrario. Pues bueno, en las cuestas de abajo pasitos cortitos, sin alargar mucho la zancada para no fastidiarlo, pero os voy a dar un tip que es que hagáis entrenamiento bajando escaleras. Cuando bajamos escaleras hacemos pasitos muy cortitos y además es imposible que caigamos de tacón. Siempre caemos bajando escaleras de medio pie. Eso nos ayuda a tener una mejor técnica de carrera, tanto en asfalto, en llano, como también en bajada. Porque estamos haciendo un trabajo ahí en el que el excéntrico, una vez que apoyamos, que apoyamos, que apoyamos, que apoyamos, pues nos viene bien para trabajar toda la musculatura que después vamos a usar en las cuestas abajo en la montaña. Terminó el de la gaita. Bueno, aquí en la bajada hay otra cosa buena también que es la toma de decisiones. Pongas el pie, donde no lo tienes que poner acaba como el tobillo doblado. Bueno, por eso tengo que aprender porque por ejemplo en el trail que hice fue en la subida. Me tomé a la gente pero en la bajada me he perdido. ¿Han estado bien estos días aquí en Canarias? Al final, te vienes, estás en el hotelito estupendamente y nosotros hemos estado en la bolserita con todo incluido. Hemos alquilado la bici un par de días y uno de los días. Nomás te alquilas la bici te vienes a correr. Porque la verdad que esto es súper chulo. Los que seáis más frikis aquí por ejemplo en el sur hay una playa que se llama la playa del pajar y que la gente viene a nadar. Incluso hacen travesía desde el pajar hasta el faro de la paloma. Así que si venís acompañados os puede esperar un cochecito allí para recoger. Y aquí hay una travesía allí en el pajar que es donde hicimos nosotros en la cual del training. Así que otra cosita más que podéis añadir a la lista de deportes para hacer aquí en la isla de Gran Canaria. Madre mía como diría Diego estoy disfrutando que te cagas porque además no me estoy castigando para poder hacer el vídeo así que disfrutando. lo que se desplazaron para crear estos barrancos con el agua hace tropecientos mil millones de años pero de eso como de otras muchas cosas no tengo ni idea así que os despido el vídeo así corriendo como siempre os decimos invitando a que le deis a meter me gusta tenéis pendiente ahí algún comentario o sea, iros quitando las zapatillas para hacer el test ese del de gordo y abajo me lo ponéis en comentarios a ver que ha pasado pues a ver algunos lo inúdiles que somos porque yo tengo que aprender también a usarlo manita de me gusta que os suscribáis si no habéis suscrito a mí personalmente que me sigáis en arroba juanpevasque en instagram además son cositas muy chulas y bueno en el enlace que tengo arriba podéis ver algunos de los servicios que doy a lo mejor a algunos os puede interesar pero bueno, soy un poquito de spam aquí de public personal y ya está que os animo a que vengáis a Gran Canaria a que hagáis bici a que nadéis pero también a que corráis porque esto como siempre decimos mira Canaria es un paraíso hasta luego nunca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!